Hola, mi nombre es Joshua Vidal, el autor de esta historia. La historia es de los yucs, de qué tipo de armas tenían o la comida, algunas de las guerras y de dónde viven, los yucs y mucho más de ellos. Si quieres aprender más de los yucs, solo sigue leyendo. Los yucs tenían que defenderse de los enemigos, por lo tanto hicieron hachas, cuchillos, arcos y flechas. Aunque las armas fueron hechas con buena artesanía. Se unieron a los británicos que tenían armas como rifales, canones y pistolas. Los indios yucs usaron un arco curvado doble como armas. Estos arcos fueron preparados de acuerdo con la longitud de cada arquero. Siucs midió el arco de izquierda hasta la cadera externa derecha en articulación y diferencia de otras armas indias. Se decía que las armas de yucs no eran tendones. Muchos nativos americanos sintieron que hicieron sus armas más fuertes y seguras. El tribo siucs ha ido a muchas guerras, como los siucs son expulsados de Minnesota en 700 o Primera Guerra Siucs en 1875. Y comienza la fiebre en oro en hondinas negras en la tierra de los siucs es invadido en 1874. Hay muchas guerras. Hay cuatro grupos de siucs. La tribo tuvo una batalla con el ejército de los ewe. Tuvieron una batalla con los ewe porque no querían compartir su tierra con los ewe. La tribo siucs era famosa por su cultura de caza y guerra. La guerra era una parte central de la cultura india de las llanuras que condujo a conflictos entre tribus y choques violentos con los colonos blancos. Y el ejército de los ewe. Yo encontré esta información. Los siucs viven en Dakota del Norte, una en Dakota del Sur, Minnesota y Wisconsin, Nebraska y Montana. Y hay muchos otros tribus. La nación siucs era la más grande de todas las tribus indígenas, nativas y consistía en tres divisiones que se basaban en su visación, dialecto y su subcultura. Y en invierno los siucs comían búfalo, seco, carne que se llama pemican y oso, ciervo, antilop y pavo salvaje. Y gallinas, las frutas que comían eran cerezas, bayas y ciruela. Y los vegetales que comían eran papas, espinacas, nabos de la pradera. Los hombres siucs usaban pintura facial para ceremonias religiosas y más famosa pintura de guerra en tiempos de guerra. La pintura de guerra se usó para hacer que los guerreros siucs se vean feroces y se creía que los diseños y colores que se usaban tenían poderes mágicos de protección. El nombre siucs se deriva de la palabra siucsán ladoesi, que significa pequeñas serpientas. Es importante aprender de los siucs porque podemos hacer los mismos errores de los siucs. Y también es importante porque puedes enseñar a otra gente que no saben de los nativos americanos. Gracias por Joshua Vidal.